xbox 360 es el primer top que subo es porque algunos me quedé sin subir y se me acaban las ideas pero de pronto estaré el especial de 100 subs que será una sorpresa que algunos no saben pero algunos si y pues voy a ver si les va a gustar pero esta vez vamos a empezar con un top no es lo mío hacer top pero mucho un amigo me lo pidió y yo pues yo hago caso a veces y pues bueno lo hago entonces comenzamos aparte perdón quería decirles que es aleatorio así que ahí ustedes cogen su favorito comenten dejen en los comentarios acá abajo que cuál si salió su juego favorito aquí son 10 nomás por delante es un videojuego disparos de primera persona de ciencia ficción con elementos de los juegos de rol desarrollado por gearbox software para las plataformas windows xbox 360 y playstation 3 fue mostrado por primera vez en la edición de septiembre del 2007 de la revista game informe las versiones para la consola fueron lanzadas en norteamérica el 20 de octubre del 2009 y fueron lanzadas para la región espal el 23 de octubre la versión para consola fue lanzada del mercado japonés el 10 de febrero de 2010 las versiones para windows fue lanzada el 16 de octubre en norteamérica y personalmente el 29 de octubre del mismo año ese es el top número uno pegui 16 ghost record es una saga de videojuegos de acción tápticos desarrollado por red storm entre 13 men y ubisoft salido de la imaginación del escritor tom clancy a principios del 2010 salió su cuarta entrega vos hueco fue un éxito por lo que estuvo dos expansiones para pc sin embargo dos huecos 2 salió sólo salió a la venta de para playstation 2 gamecube y es vos en este videojuego cargamos a los soldados de un escuadrón de élite norteamérica este es el top número 2 y e e e e e e Guitar Hero 3 Legends of Rock Es un videojuego de música y el tercer título de la serie Guitar Hero El juego fue publicado por Activision Red Dead of 10 Y es el primero de la serie de Nintendo desarrollado por Niversoft Después de Activision anterior a Red Dead of 10 Y de que NTV Game preparara Harmony's Music System El anterior estudio desarrollador de la serie El juego se lanzó a nivel mundial para las consolas Playstation 2, Xbox 360, Playstation 3 y Wii Durante el mes de octubre de 2007 En tanto que Bookcat Creation y Vicarious Vision ayudaron a desarrollar versiones para Playstation 2 y Wii Efectivamente, Aspiro Media se encargó de producir y desarrollar las versiones productivas para PC y Mac Que se pusieron a la venta a finales de 2007 Este fue Top Número 3 Halo Psycho Guardians es un videojuego de disparos en primera persona de la popular saga de videojuegos Halo exclusivo para la consola Xbox One El cual salió el 17 de octubre de 2015 Desarrollado por 343 Industrias y publicado por Microsoft Studio El juego sigue la línea argumental de Halo 5 Este es Top Número 4 Peggy 18 Partyfield 4 Comúnmente abreviado como EBF4 Fue desarrollado por la compañía EA Digital Illusion C Y distribuido por Electronic Arts Electronic Arts Para micros Windows, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 y Playstation 4 Es el 13º entrega de la serie Partyfield Y el sucesor de aclamado juego de 2011 Partyfield 3 Fue en estado oficialmente el 31 de octubre de 2013 En julio de 2012 Partyfield 4 fue anunciado extraordinariamente Después de que EA anunciara en origen Que aquellos que reservaron Medal of Honor Warfighter Recibirían un acceso temprano a la versión beta del juego Top Número 5 Part Número 5 Part Número 6 Part Número 6 Es un videojuego corporativo y short de disparos en tercera persona Perteneciente a la franquicia de Planet of the Zombies Desarrollado por Port Cap Games y distribuido por Electronic Arts A diferencia de la anterior entrega dentro de esta serie Como la era su clamado prodecedor Planet of the Zombies, este es un spin-off Y está ambientado en acción en tercera persona Tuvo su lanzamiento en las plataformas Xbox 360 y Xbox One Para el 25 de febrero en América del Norte y Estados Unidos Así, también como el 26 de junio para Microsoft Windows Aunque por otra parte el 25 de febrero en Europa Para la versión de Playstation 3 y Playstation 4 Se lanzó el 21 de agosto del mismo año Este fue el Top Número 6 Todo puede cambiar en un instante Falo 4 es un videojuego de rol de acción desarrollado por Beth Seda Capture Games Studios y publicado por Beth Seda Software Es la quinta entrega de la serie Falo Se anunció el 3 de junio de 2015 Mediante la publicación de un trailer de la página oficial de Beth Seda El juego fue estrenado mundialmente el 10 de noviembre de 2015 Para las plataformas Xbox One, Playstation 4 y Microsoft Windows Que tiene que ser cortado antes de infectar la superficie Falo 4 está pintado en el post apocalíptico ciudad estadounidense de Boston Massachusetts en el año 2287 210 años después de una devastadora guerra nuclear La jugabilidad es similar a la de Falo 3 El juego completa varias misiones y adquiere puntos de experiencia Para subir de nivel a su personaje Con perspectivas disponibles en primera persona y tercera persona Los jugadores pueden explorar el mundo abierto de Falo 4 a voluntad Dando a paso a jugabilidad no lineal Y algunos compañeros pueden unirse al jugador Para acompañarlo en sus viajes para ayudarles en las batallas Y las recolecciones de distintos objetos Los jugadores tienen la habilidad de construir y desmantelar edificios y elementos Que utilizan para construir un asentamiento Los cuales pueden ser habitados por personajes no jugables Top número 7 Rocket Legge Es un videojuego que combina el fútbol con los vehículos Fue desarrollado por Sonic y lanzado el 7 de julio del 2015 Se encuentra disponible en español Tiene modo de voz cooperativo Tiene un jugador y en línea Está disponible para PC, para PS4 Y con una posterioreada a su lanzamiento inicial para Xbox One Top número 8 The Darknex 2 Es un videojuego de disparos en primera persona Desarrollado por Digital Extremes Y distribuido por 2K Game Para las plataformas Microsoft Windows, Playstation 3, Magnetosh y Xbox 360 Tratándose de la secuela del videojuego del 2007 The Darknex El juego ha sido escrito por Paul Jenkins Quien también es el creador de los cómics del mismo nombre Originalmente el juego iba a salir a lo largo del 2011 Pero finalmente fue retrasado hasta principios del 2012 Esto fue el top número 9 Ok, este es el top número 10 final Y es Gears of War 3 Es un videojuego de disparos en tercera persona Del género subvival, horror y action-aventura Desarrollado por Epic Games Y publicado por Microsoft Game Estudios efectivamente para Xbox 360 Y es la tercera entrega de la serie Year of War En el juego final en la historia del arco Se publicó el 3 de noviembre del 2011 El 31 de mayo se dio a conocer Una precuela de este juego Year of War Hoodman Este es el top Número 10 Bueno chicos, espero que les haya gustado el video De los top 10 mejores juegos de Xbox 360 No salió GTA V porque ese no lo he jugado Los demás ya lo he jugado para PC Y ya jugué como 3 veces, 5 veces Call of Duty y Black Ops 3 Me invitaron a jugar Porque yo soy como gente pobre Y pues, ni modo de decirle que no Quería estrenar un juego nuevo Que nunca había jugado Y pues, yo soy CuartateClean Espero que les haya gustado Los mejores juegos para Xbox One O 360 como sea Y bye